El mío ya está haciendo la tontería. Me apagaste la luz. Ya te pude dejar rimar que yo no tengo miedo. Con los cohetes, la guía. Se queda despulmado. Conseguida. Conseguida. Mira la columna Me encarizo grabando Qué tío Qué he grabado grabando ¿Ya estás cansado de aguantarlo? Ya No grabar a la columna esa como cae ¿A que tarda mucho? Se va a caer creo Puedo No cae esa. ¿Qué te ponen cerca? ¿Y tu madre cómo va? Ya recuerdo a tu padre, tú me conoces, ¿no? De Fernando, de Torapó. Venga, hasta luego. Y ya nos vamos ya, ¿por qué? Sí, ¿por qué no cae?